Hola Politécnico Gran Colombiano, estamos aquí aún en la Semana Gran Colombiana y en la red Ilumno, precisamente celebrando con nuestra hermana Universidad Aria Andina. Me encuentro con Andrés Martínez, Coordinador Cultural del Aria Andina. Andrés, queremos que nos cuentes qué se ha vivido aquí en la plazoleta, en el Politécnico por parte de ustedes. Bueno, nosotros desde el Aria Andina quisimos traer un intercambio cultural de varias formas. Una deportiva que estuvimos todo el día compitiendo, por ejemplo estuvimos compitiendo baloncesto, el grupo de voleibol femenino, el grupo de voleibol masculino y el grupo de fútbol sala. Y por la tarde terminamos con una velada cultural bien interesante, donde nosotros del Aria Andina quisimos traerles a ustedes parte de los grupos formativos en cultura, como el grupo formativo en percusión y el grupo de vallenato de la sede de Valledupar. Ustedes el próximo jueves 17 nos visitarán ahora, o sea el Politécnico visitará a la Aria Andina con intercambio cultural y con intercambio deportivo. Ese día, por ejemplo, ustedes nos acompañarán con el grupo de danza árabe. Precisamente hablando un poco del tema de las presentaciones de intercambio cultural que nos trae la Aria Andina, tenemos también dos de nuestros participantes, dos de las participantes del evento. ¿Cómo están? Quiero que nos cuenten un poquito de lo que presentaron ahorita de Cumbia. Mi nombre es Sandra, soy estudiante de la Fundación de la Aria Andina, pertenezo al grupo de percusión y lo quisimos dar a conocer un poquito de nuestro trabajo. Llevamos casi tres meses trabajando en este tema y queremos dar a conocer muchísimo más canciones sobre el folclore colombiano. ¿Hace cuánto tiempo llevan ensayando, hace cuánto tiempo llevan presentando, haciendo estas presentaciones que llevan a la Universidad Politécnico en Colombia? Bueno, pues llevamos realmente muy pocas presentaciones, llevamos dos meses prácticamente que iniciamos con el grupo. Ninguno de nosotros tenía conocimiento, casi la mayoría de los instrumentos que hoy en día interpretamos. Pero pues nada, más que tocar un instrumento es gozarnos y disfrutar de lo mismo que estamos tocando. Bien, pues la invitación está abierta, seguimos aquí en nuestra Semana Gran Colombiana, en la Semana Red Ilumno con Aria Andina, el Politécnico Gran Colombiano. Aquí estaremos pendientes a este evento, a estas grandes bandas que nos trae el Aria Andina y lógicamente pues apoyando aquí todo lo que tiene que ver con la Semana Gran Colombiana. Mi nombre es Alejandro Torres, Politécnico Gran Colombiano. Gracias por ver el video.